¿Se va a quedar por aquí alguien? ¿Alguien se va a añadir aquí al enlace? A ver, voy a abrir la aplicación de chat de grupo para que la gente pueda hablar. ¿Hola? ¿Alguien más por ahí? A ver, voy a cambiar y voy a publicar el nuevo enlace también para que os podáis añadir al Hangout. A ver qué tal este otro enlace. Gracias. Buenas. Hola, buenas. Buenas, Chechu. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanbiz? Buenas. Vale, ya se van añadiendo gente. Chicos, yo todavía no termino de entender un poco cómo va lo de los Hangouts en directo. No sé cómo se gestionan, así que disculpad todos los inconvenientes que se puedan haber producido, como el retraso en comenzar. Si alguien sabe manejarse mejor, pues a ver si nos puede comentar un poco cómo hacerlo. Bueno, esperamos un momentillo que vaya entrando más gente, ¿vale? ¿Me puedes cerrar ahí? Hola, buena, Rommel, ¿qué tal? A ver, más cosillas. Bueno, voy cerrando cosas. A ver, he hablado y comentado con algunas personas el tema de si este Hangout debiera de luego quedarse registrado o no en el YouTube. Yo en base o en función a lo que se hable, cómo se hable, lo colgaré, ¿de acuerdo? Lo comento porque creo que lo que va a ocurrir hoy, lo que se puede estar hablando hoy, puede ser polémico. Muy diplomático, muy diplomático. ¿Qué pasa, chicos? Saludos a todos. ¡Hombre, qué tal, José! Buenas, José. Muy buenas. A ver... Hola, muy buenas, no sé si me oís, yo estoy por aquí de nuevas. Vale, muy bien, bienvenido, bienvenido a Oseas también. Bienvenido a todos, no sé cuántos somos por aquí, todavía queda gente por entrar. Tenemos un límite de 10 personas en el registro. Y, a ver, está por aquí... Camuña, que estaba también, no sé si se van a conectar. A ver. Apuesto que venía, de luego, hace 5 minutos. Sí, sí. Hola, no sé si me oís o no. Sí. Sí. Oye, hola, el que tose soy yo. El que va a toser soy yo. Hola, Antonio. No sé cómo he entrado. Hola, 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 Chechu. He entrado como no debo, ¿no? Bien, perfecto. Pues me salgo. Pues no lo sé, no lo sé. Sí, porque salgo por una... Aquí hay tres que aparecen como Madrid de Vox. No sé vosotros. Sí, alguno que no debemos. Espera un momento. Desactivo misión. Mmm... Pues no es más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.